Es un domo de calor, ahí dice. No salimos acondicionados porque sí, un inicio de semana bastante caluroso, un contraste de temperaturas hacia el norte. Aún continuamos con estas temperaturas muy por debajo del promedio y estamos viendo que gran parte de este mapa está de color rojo y es que si tenemos un sistema de alta presión que lo que hace es que comprime todo el aire a la superficie y eleva las temperaturas. Estamos viendo temperaturas muy por encima del promedio, entre 5 hasta 20 grados por encima. Phoenix 87 grados esta tarde, Dallas y Houston 84, Nueva York en los 68 grados, Boston en los 68, Miami en los 83 grados. Más fresco en el noroeste porque un desfile de sistemas de ríos atmosféricos continúan trayendo lluvia y niebla en el área de las montañas. Vemos que las máximas hoy para San Francisco en los 65 grados, para Los Ángeles en los 66, para Reno 50 grados. Ahora, ha sido un inicio de mes hacia el Pacífico Noroeste bastante lluvioso, pero específicamente para Searo, donde en cuestión de seis días han recibido más de tres pulgadas de lluvia. Y para que tengan una idea, ha sido el segundo inicio del mes de noviembre más lluvioso en la historia. La acumulación del mes pasado fue de tan solo dos pulgadas y la acumulación entre mayo y agosto fue de tan solo dos pulgadas. Así que estamos viendo bastante precipitación. Lo restante de este sistema de río atmosférico continuará trayendo más lluvia hoy para Washington, Oregon y el norte de California. Pero estamos vigilando el noreste del país porque el primer sistema estará trayendo lluvia hoy. Pero el segundo sistema viene en camino, va a traer lluvia para el área de los grandes lagos a partir de mañana, mezcla invernal. El jueves por la mañana, a la hora pico, salgan temprano de casa desde Nueva York hacia Maine porque estaremos viendo lluvia, mezcla, agua, nieve, la posibilidad de acumulación de hielo, principalmente hacia el noreste, hacia el interior, hacia la costa. Relativamente vamos a estar hablando de precipitación más líquida y lluvia. Así que hay que prepararse y también si vemos hacia el norte, acumulados de nieve hasta el viernes. Hasta aquí la información del tiempo, chicos. Vuelvo con ustedes. Gracias, señor, pero de verano para el sur y centro del país. Así que un inicio de semana bastante caluroso. La semana pasada estábamos hablando de sacar los abrigos y hoy estamos hablando de más bien sacar esa ropa de verano porque sí, 77 ciudades desde Arizona hacia Virginia estarán posiblemente batiendo récord de temperaturas esta tarde. Ahora, las máximas muy por encima del promedio. Dallas, Houston, 86 grados la máxima para Dallas, Houston los 84 grados. Phoenix, 89 grados. Hacia Denver, 74 grados. Nueva York, 69 grados. Washington en los 76 grados. Hacia el noroeste del país, temperaturas mucho más. Presta Seattle, 52. San Francisco, 65. Los Ángeles, 66 grados. ¿Cuáles van a ser las ciudades más calientes hoy? Presta atención. Phoenix, Arizona, máxima de 89 grados. San Ángelo en Texas, 92 grados. Amarillo en Texas, 86 grados. Roswell en Nuevo México, 88 grados. Así que gran parte del calorcito se va a sentir sobre el estado de Texas. Así que mi gente, a prepararse agua, sombra y descanso. Poca lluvia en cuanto a acumulaciones de lluvia para los próximos días. Vamos a estar viendo que ya esta humedad va prácticamente saliendo de Washington, de Oregon y de partes del área de los grandes lagos. Hay aviso de bandera roja. Condiciones bastante ventosas para Nuevo México, Arizona y también para partes de Colorado. Y ahora para el noreste estamos esperando mezcla invernada a partir del miércoles por la noche. Jueves por la mañana despertaremos desde Nueva York hacia Maine con agua, nieve, lluvia helada y lluvia. Así que mucha precaución. Esta es la información del tiempo. Chicos, vuelvo con ustedes.